Pasamos el tiburón. Efectivamente, el tiburón ya no está. Oye, pásame mi guitarra, de favor, ¿no? Ahí está. Entonces, les decía que les voy a cantar la canción de Una Sardina Muy Salada. Ahí vamos. Una sardina muy salada Era muy tonta y estaba enamorada Y se comió un elefante Porque creía que eso era importante Alacatunga, tunga, tunga Esto de Alacatunga, tunga es bien padre. Por ejemplo, si ustedes un domingo por la mañana Que sus papás duermen un poco más Y ustedes se levantan más temprano Van con sus hermanitos así caminando en misterio Hasta el cuarto de ellos Abren la puerta así bien despacito Y ya que están todos adentro Le brincan de golpe así encima de la cama Al grito de Alacatunga, tunga, tunga Alacatunga, tunga, tunga, tunga El capitán de las Filipinas Con su nariz abre latas de sardinas El capitán del regimiento Con su nariz abre latas de pimientos Alacatunga, tunga, tunga, tunga El capitán de la fragata Con su nariz abre latas de patadas El capitán de estos mares Con su nariz abre latas de calamares Y ahí se van todos juntos Miren, y ahí se van todos juntos Así a desayunar bien padre Todos cantando Alacatunga, alacatunga, tunga, tunga Alacatunga, tunga, 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 tunga Alacatunga, tunga, tunga Alacatunga, tunga, 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 tunga Ya Alacatunga, tunga, tunga Alacatunga, tunga, tunga, tunga